Descuento de pronto pago dirigido a los contribuyentes que cancelan de forma adelantada los tributos. Lo anterior de conformidad con el artículo 25 de la ley del impuesto sobre bienes inmuebles y el artículo 78 del Código Municipal. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda a otorgar un incentivo por pronto pago a los contribuyentes que cancelan en forma anticipada la totalidad del monto facturado para el año 2024, es decir, cuatro trimestres. Por concepto de impuestos sobre bienes inmuebles, limpieza de vías, recolección de basura y mantenimiento de parques en un solo tracto, a más tardar el 31 de marzo del año 2024. B. Para los patentados de patentes comerciales y patentes de licores, el descuento por pronto pago se aplicará a quienes cancelen antes del 31 de marzo del 2024 en un solo tracto, los trimestres segundo, tercero y cuarto del año 2024. C. El incentivo consistirá en un descuento que se aplicará sobre la suma total por pagar por los periodos detallados en el punto A y B. Dicho porcentaje se calculará de la siguiente manera. Para los pagos realizados en el mes de enero será de un 5.5%, para los pagos realizados en febrero será de un 5% y para los pagos realizados en marzo un 4.5%. D. En caso de los pagos por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles, el porcentaje de descuento no podrá ser superior a la tasa básica pasiva que rija al momento de realizarse el pago. La administración deberá actualizar este parámetro los días lunes de cada semana. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Este fue el acuerdo que tomó el Consejo Municipal para que se puedan brindar descuentos a los contribuyentes de la Municipalidad de Pérez Celedón por el pronto pago de sus impuestos. Este aplica para quienes cancelen el monto total de sus impuestos en los tres primeros meses del 2024, es decir, que incluye los cuatro trimestres. En enero se les aplicará un 5.5%, en febrero un 5% y en marzo un 4.5%.